Tuvimos varias ocasiones de riesgo en el arco rival y que bueno, Santo con sus argumentos de juego aéreo aprovechó dos pelotas en el área de pivoteadas y nos ganó el partido. Hay que salir rápido porque sí, es un resultado que no esperábamos, el de esta noche. Hoy, esperábamos obtener los tres puntos, pero sí tenemos que estar fuertes mentalmente porque como usted dice, tiene un partido clave para nuestras aspiraciones. Vamos a jugar en el Morera Soto y pensamos ir a obtener los tres puntos. Dos días que tenemos para armar el equipo, todavía pienso que el Andín tiene que agarrar su ritmo porque viene de tres semanas de parate y hay jugadores que lo vienen haciendo bien. Entonces, puede ser que juegue o puede ser que tenga que esperar en banca.